El Instituto forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Su principal cometido es crear conocimiento en base a tres ejes fundamentales. Primero, la realización de investigaciones de alta calidad basadas en las diversas vertientes del pensamiento económico. En segundo, el fomento activo de la formación permanente tanto de estudiantes como de investigadores. Y en tercer lugar, el relacionamiento con la sociedad. Nuestro instituto es un gran centro pionero en Uruguay, con una larga trayectoria en la investigación y formación en el campo de la economía. Comenzó a funcionar en 1949 y hoy constituye un espacio de referencia en el país y en la región. Las investigaciones que se llevan adelante en el Instituto de Economía evidencian una diversidad de intereses y enfoques. Pueden identificarse contribuciones en el área del análisis macroeconómico, el crecimiento y el cambio estructural, el desarrollo local, la economía institucional y organizacional, la economía laboral, desigualdad y pobreza, ética y justicia, economía agropecuaria y ambiental e historia económica. A través de sus diferentes líneas de trabajo, el Instituto lleva adelante investigaciones que se difunden a través de artículos, en publicaciones académicas y documentos de trabajo. Participa en diversas redes de investigación con otras universidades del país y del exterior. Además, colabora en la elaboración de convenios y asesorías a organizaciones de la sociedad civil y al gobierno. Entre sus actividades regulares, el Instituto organiza semanalmente seminarios de investigación para la discusión de trabajos académicos. Su plantel docente también tiene una activa presencia en diversas unidades académicas a nivel de la enseñanza de grado y en la maestría en Economía.